¿Qué tal? La vuelta se despide este domingo de Países Bajos. Pero primero recordamos la victoria de Sam Bennett el sábado superando en Utrecht a Mads Pedersen y a Tim Merlir, sprint masivo, donde Robert Hessing, el líder, finalizaba muy atrás, cediendo el jersey rojo a su compañero y compatriota Mike Theunissen, cuarto en esa llegada. Un día más una salida inédita en este caso en Breda, que además acogía el final de esta tercera etapa, la felicidad de Theunissen, estrenando el liderato y los preparativos de hombres importantes que empezarán a dejarse ver la próxima semana como Julian Alaphilippe. Muchísimo público aquí Sam Bennett, al igual que en el resto de jornadas de una gran salida que ha demostrado de nuevo, si es que hacía falta, la pasión con la que se vive el ciclismo en esta zona de Europa. Recorrido totalmente plano, salvando una pequeña cota de cuarta para animar la clasificación de la montaña casi segura llegada al sprint después de 193 kilómetros en el trazado más largo de esta edición. Siete hombres se marchaban de nuevo nada más arrancar la etapa, repetían Julius Vandenberg, el líder de la montaña de Education First y Pau Miquel de Kern Pharma. También se encontraban en el grupo José Herrada, Jan Bakelands, Thomas De Gendt, Ander Ocamica y Miquel Iturria. Atentos, a esta caída parecía no tener nada, pero el golpe obligaba a abandonar a Michael Butz, ganador de etapa, aquí en la vuelta. Ya sin el canadiense, el pelotón con Bora, Alpe, Zinitrek al frente manejaba una diferencia que se movió entre el minuto y los dos y medio incluso en la subida a la única cota puntuable. Apenas superaba los 50 segundos en ese paso, Thomas De Gendt se adelantaba a Julius Vandenberg en la cima que por un punto mantenía el jersey de la montaña. La ventaja seguía cayendo muchos pasos por pequeñas localidades rotondas y curvas que provocaban caídas como esta de Richard Carapaz, quien ayudado por sus compañeros de Ineos Grenadiers, conseguía reincorporarse al pelotón. Lo que quedaba de escapada era absorbido a 11 de meta. Nada ni nadie iba a impedir la segunda llegada masiva de la vuelta, la última en varios días, ya que vienen jornadas muy sinuosas en el norte de España. La carrera regresaba a Breda con Jumbo, Trek o Arkea, llevando al frente a Roglic, Pedersen y McLei. Por cierto, los hombres del líder parecían dispuestos a un nuevo cambio de jersey ya que Tenisen se situaba muy atrás en el pelotón. Ese giro final, buena posición de UAE, buscando el lanzamiento de Juan Sebastián Molano, aunque colombiano, se quedaba al frente a casi 700 metros, dejando muy lejos a su compañero Pascal Ackerman. El sprint se lanzaba por dos lados. Por uno arrancaba Ackerman con McLei, Cocard y Merlira a rueda y, por el contrario, lo hacía Bennett junto a Pedersen, el irlandés. Vestido con el verde de los puntos, volvía a situarse en cabeza y mantenía la posición con solvencia para sumar su segunda victoria consecutiva. Se ha reencontrado con su mejor nivel el hombre de Bora. Se ve aquí desde arriba como parte, de nuevo con espacio libre, gracias en gran medida al trabajo de Danny Van Poppel, superando a todos con claridad a pesar de la remontada final de Mads Pedersen, que solo conseguía finalizar segundo. En la general, nuevo cambio de líder volvió a mover las piezas Jumbo-Visma para permitir que Eduardo Affini se enfundara el jersey rojo de líder, relevando a su compañero Mike Theunissen. El italiano, muy contento, manda ahora sobre Omen, Roglic, Kuss, Theunissen y G5. A 13 segundos, los Ineos, Heiter, Carapaz, Rodríguez y Sibakov. La vuelta descansa el lunes, pone rumbo a España, donde el martes se retoma la competición en País Vasco. Ojo a la parte final, 150 kilómetros entre Victoria y La Guardia, superando el Puerto de Herrera a 15 de meta y un último kilómetro en subida, con pendiente al 8%. Habrá diferencias en un día en el que asomarán los hombres de la general. ¡Hasta el martes!